Frigo Mag Sí, como bien la gente sabe Estuvimos abordando Una gran parte de encarnación Y otra área también de Campo Inetá Ese resultado a lo mejor vamos a tener En más o menos 10, 12 días Para evaluar si bajan O no las notificaciones Te hablo de eso porque El periodo de incubación Del Del mosquito Realmente es de 3 a 14 días Del virus que Te puedo decir que Para mí fue bastante fructífera Se retiró cualquier cantidad de reservorios La gente Sigue teniendo reservorios en esos lugares También ingresamos en Pacucoá Hay lugares donde Realmente ya se había Retirado por ejemplo Pacucoá Y seguimos teniendo Muchos criaderos Inclusive en lugares que se retiraron Se volvió a cargar Por lo visto De Piedadelo Eso Notificaciones Lo que va a la fecha Verdad 240 Llegó este fin de semana Lo que es Viernes, sábado, domingo Un total de 1970 Notificaciones En total de lo que va del año Verán 15 días Encarnación Sigue liderando Con 113 notificaciones Camboneta Tiene 17 Coronel Bogado 7 Jovenado 16 Obligado 10 Tomás Romero Pereira 15 Esas son las notificaciones Que hemos recibido Este fin de semana Y proseguimos Los bloqueos químicos Los rociados espaciales ¿Verdad? Este Se hizo en Santa Cruz Que es el barrio Allá hacia Hacia Itapaso Arrabales Ese lugar También ya se hizo Ahora Esta madrugada Las Mercedes Camboneta Barrio Jardín La Amistad Murica Y Amanecer 3 Esto tiene sus ciclos ¿Verdad? Se están haciendo Entre 3 y 5 días Se están haciendo Rociados En 3 ciclos Entonces Estamos tratando De cubrir La mayor Parte ¿Verdad? Hay 4 camionetas Que están Apoyando A Colonia Unida Gobernado Se está haciendo En su totalidad También Obligado Bellavista Todas esas áreas Donde se están recibiendo Mayor cantidad De notificaciones Estamos cubriendo Realmente Con los bloqueos Químicos Estamos cumpliendo Pero como yo siempre Te digo El rociado Es un complemento No es realmente De prevención Muchas veces Nos llaman Acá nosotros Me dice Hay muchos mosquitos Si no hay notificaciones No podemos irnos Porque la notificación Es como una orden De trabajo Nuestra Que estamos Recibiendo Nosotros no nos vamos Por llamados Sino por Notificaciones Que nos pasa La séptima región sanitaria Y como es la forma Más fácil Para que el CENEPA Vaya Consultando Un febril Para nosotros Ya es una sospecha Nosotros trabajamos Por sospecha Realmente En lo que es El tema dengue Ahora No esperamos A que eso se confirme O se descarte Hacemos Hacemos Ya antes Sospecha Trabajamos Entonces Reitero Que es mejor La consulta Oportuna Esa ficha Se llama Rápida Y obligatoria Que pasa A la séptima Región sanitaria Como ves Las notificaciones Que recibimos Ahora Son De la gente Que consultó Si no se consulta Realmente Es como si fuera Que nosotros No tenemos Un registro No tenemos Como ya justificar CENEPA No tiene consultorio No nos pueden traer A nosotros Acá Los análisis Que se realizaron En la parte privada Es mejor Acercar Ese análisis Que tiene A la séptima Región sanitaria O a cualquier Centro asistencial Que tengan más cercano Para que le puedan Ingresar En el tema En el sistema Para que eso CENEPA pueda ir Porque nos llaman A veces Y nos dicen En mi barrio Ay o por lo menos Incentivarle A esa persona Si el vecino Sabe que esa persona Está enferma Por lo menos Alentarle A que vaya Se acerca A un centro asistencial Para que ellos También estén protegidos ¿Verdad? Porque si no Se hace eso Es imposible Yo entiendo Que muchas veces Nos dicen La gente Que está esperando El CENEPA Para poder irse No podemos irnos Si no Hay una previa Notificación Que haya consultado Porque es fácil A lo mejor Llamar El CENEPA Territerio El rociado No es De prevención Es un complemento Realmente A lo que es El tema De las notificaciones El 80% Eliminación De criaderos Y el 20% El rociado Si la gente Se empodera Y elimina Todos los criaderos Ahí si va a trabajar La insecticida En los mosquitos adultos Si no se elimina Criaderos Van a bajar La densidad Hoy Van a bajar La densidad Y mañana Van a estar Naciendo Mosquitos nuevos Que no impactó La insecticida En la fase Acuática De criaderos Entonces Es mejor Eliminar Criaderos Ni siquiera Va a hacer falta Rociado Y vamos a proseguir Realmente Con el tema De las mingas Capacitándola La gente Diciéndole Que no Hace falta Que ellos Estén Limpiando El patio Del vecino Solamente Identificar Cualquier elemento Que acumule Agua Es un potencial Criado También En cuanto A los trabajos Que hicieron Las notificaciones A las gomerías De la ciudad De encarnación Bueno Algo que dio Buenos resultados Teniendo en cuenta Que se observa Que se han retirado Las cubiertas Bueno En varios lugares Por lo menos Y que Bueno También Este aviso Tener en cuenta De que Podrán Exponerse A multas Muy importantes Y es que Bueno No realizan Estos trabajos De ordenar De limpiar Y de no exponer Las cubiertas En este caso Al interperio Así es Lucas Visto Yo salí otra vez A mirar Realmente Los lugares Donde se hizo El acompañamiento A la policía ambiental Para las notificaciones De cubiertas Yo he visto Que retiraron Realmente Pero es Lamentable Realmente Llegar a eso A tener Que Sancionarle A lo mejor A la gente No queremos Llegar a eso Sin embargo Queremos que la gente Se anticipe Tome conciencia Porque cada Gomero Cada Chatarrero Cada Desarmadero Sabe Cual es la Problemática Entonces Es mejor Estar recorriendo Todos los días Y si Desactivamos Ese Criadero Si Si hay Gomeros Que sacan Cubierta Y Guardan Otra vez Al usar Todo Al exhibir Todo Al finalizar El día Laboral Guardan Bajo Techo Si No Está En contacto Con El Agua Se Desactiva La Misma Cosa En Los Talleres Chatarrerías Patios Valdíos Visto Varios Predios Que Se Limpiaron Y Hay Que Destacar Que La Gente Está Limpiando Y Son Predios Inclusive Donde Se Utilizaba Como Verte De Lo Clandestino Lo Que Yo Siempre Reitero Si Si El Predio Está Limpio Entonces La Gente Inescrupulosa Nos Va Tirar Una Basura Y Si Tira Por Lo Menos Se Va A Ver Que Hay Recipientos Con Agua Y Es Más Fácil Entrar A Eliminar Eso Entonces Si La Maleza Está Alta Y El Patio Valdío Sucio Entonces Es Imposible Realmente Se Suma Y Es Realmente Un Caos Realmente Luchar Contra Eso Porque Hay Gente Que Del Predio Valdío Entonces Mejor No Más Limpiar Mantener Limpio Y No Ser Solamente Por Lo De Ahora Hay Que Tener En Cuenta Que Vamos A Tener Gente De Todos Lados Viene El Tema Carnaval Tenemos Que Volver A Prepararnos Para El Tema Carnaval Van A Venir Gente Inmensa Cantidad De Gente De Otro Serotipo Entonces Un Solo Mosquito Transmite Los Cuatro Serotipos Y Otras Enfermedades También Por Eso Mejor Eliminar Criadero Como Yo Siempre Digo Para Que No Haya Circulación Viral Puede Venir La Persona Enferma Si No Tenemos Mosquito Y Si Hay Mosquito Va Haber Circulación Viral Inclusive Varios Serotipos Ya Puede Haber En Ese Caso Ver Entonces Para Protegernos Nosotros Como Ciudad Turística Deberíamos De Instaurar Prácticamente En Nuestro Hábito El Tema De La Buena Eliminación De Criaderos Y El Trato Correspondiente De Criaderos En Aquellos Lugares Donde Existen Piletas Aljibes Pozos Desagües Pluviales Entonces Hacer El Trato Correspondiente A Los Criaderos Que No Se Puedan Eliminar Gracias Julio A La Or Yo to De 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 De